Hola y bienvenidos, hoy vamos a tener el unboxing o desempaquetado del Redmi Note 10S Bueno para las personas que compraron o están a punto de comprar este equipo y de pronto tengan dudas que lo que trae la caja, algunas especificaciones muy relevantes para que ustedes decían esta compra, pues acá el equipo orientador móvil hará algunas recomendaciones Si ustedes tienen la oportunidad de tener la caja en sus manos o ya lo compraron es muy importante que tengan algunas características que trae la misma Ejemplo, yo llego acá, voy a tapar un poco los emails y puedo fijarme tanto la referencia del equipo como el color es importantísimo que verifique eso También las versiones, Xiaomi es uno de los fabricantes que más versiones manejan en el equipo Digamos la versión que tenemos actualmente es 6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento Este equipo también viene con 4 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento y viene con una versión también de 128 GB de almacenamiento con 8 GB de RAM Si ustedes aprecian un poco más en el enfoque, acá dice que es lo que trae la caja Dice pues obviamente que trae el equipo, el cable tipo C, la llave, la carcasa protectora Es decir que viene con una pequeña carcasa, la guía rápida, tarjeta de garantía y la descripción del equipo que es lo que trae directamente Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente teniendo este espectacular equipo, miren está totalmente termosellado Vamos a tomar nuestro bisturí, vamos a generar su apertura Ahí lo tenemos Vamos a abrirlo por completo Y por primera vez vamos a abrir este equipo acá Entonces, vamos a ir detenidamente, vamos a explicar algunas cosas que ustedes van a poder encontrar en esta caja Entonces, si lo abrimos es importantísimo que tengan en cuenta Las características que resalta el fabricante En este caso estamos hablando de una cámara de cuádruple Que son 4 lentes, 1, 2, 3, 4 Más flash, LED flash que maneja directamente Y ahí está Entonces, Redmi Note 10S La cámara cuádruple, lentes ultra gran angular Y pues me imagino que el macro y todo lo demás La pantalla de 6.43 pulgadas con altados duales ¿Qué son los altados duales? Pues acá lo tienen, miren Uno Y por acá, dos Adicional pues maneja también lo que es el puerto tipo C Y el conector YAD o 3.5 milímetros que me parece genial Y acá pues ahí vamos a ir poco a poco mostrando Entonces maneja un procesador Mediatek De octa-core Directamente Y la carga rápida un poco más grande de 33 watts Y lo estándar que maneja casi que todas las marcas Que son 5000 miliamperios de batería Entonces ahí verificamos el equipo Se ve, es un equipo liviano Muy liviano A pesar de lo que se está manejando ahorita Que son equipos grandes, muy alargados Este equipo cumple esta función Me parece un equipo muy liviano Bueno, otra cosa para tener muy en cuenta A la hora de la compra Fuera de las versiones que les mencioné en la caja Es el tema de los emails Estos equipos vienen de dos versiones Viene Unisim y DobleSim Dependiendo del país y el operador Acá nos damos cuenta que viene una SIM Y bueno, uno email y dos emails Y el equipo suyo trae dos emails Es decir que tiene la, digamos Facultad de tener doble email Eso es importantísimo Vamos a dejar al equipo a un lado Vamos a abrir acá un poco más la caja No soy muy bueno abriendo cajas Entonces acá Vamos a encontrar pues el cargador Ya vamos a entrar un poco más en detalle con el cargador Vamos a abrir el equipo Y vamos a encontrar de primera mano la llave Ahí está Y acá su guía rápida Que básicamente no sirve para nada Y la goma o el protector en silicona Bueno, como quieran llamarlo Ahí está Es muy importante cuando ustedes hacen la compra De pronto si el equipo no está termosellado Verificar la marranita Muchas veces esta marranita Cuando son cargas turbo O cargas de alto voltaje Xiaomi suele resaltarlas con este color naranja Entonces es importantísimo Que lo resalte Lo mismo es el cable El cable suele ser también naranja en sus puntas Vamos a verificar si cumple la naranja Sí, ahí está, naranja Y también acá Entonces vamos a verificar Mire, está el clásico naranja Que maneja Xiaomi Como se dan cuenta Y es evidente No tiene manos libres Cada de los fabricantes brindan menos en sus cajas Es algo que personalmente no me gusta Y acá pues voy a hacer la apertura de la bandeja Para que se den cuenta Qué es lo que pasa Cuando... Bueno, este equipo es muy importante Y me parece espectacular Que el equipo venga con las tres ranuras Muchas veces no viene con esas tres ranuras Es decir que solo viene compartida Entonces para una SIM Otra SIM Y la micro SD Aunque también no creo que haya necesidad Con estos equipos de almacenamiento Están grandes de 128 GB Y algo así Entonces lo que hacemos es colocar Acá el forro Que es lo que viene acá En realidad el equipo es muy bonito Muy liviano Se siente... A pesar de que se siente liviano Se siente macizo Y ahí está el equipo En realidad es muy bonito ese color Si nos damos cuenta Acá nos marca Directamente el color Y ahí está el equipo Para que lo puedan utilizar Vamos a entrar ahora un poco A las configuraciones del equipo Ya dentro del ecosistema del equipo Vamos a ingresar un poco Que es algo determinante Que ustedes pueden consultar Es ir a las configuraciones Acerca del teléfono Si se dan cuenta El equipo es de 128 GB Pero tiene ya ocupado el 17 GB No se asusten Es normal Esto puede ocupar hasta 25 GB de almacenamiento Las referencias del MIUI Que maneja el equipo Que es el ecosistema de Xiaomi Y acá podemos ingresar A todas las certificaciones Entonces acá me aclara un poco más A pesar que me puedan cambiar la caja Que manejo 6 de RAM 8 núcleos de procesador Y acá las versiones Y todos los detalles del equipo Acá pues pueden encontrar Un detalle mucho más completo De este espectacular teléfono Bueno amigos Esperamos que este video tutorial Les haya gustado No se olviden suscribirse A nuestro canal Como también seguirnos En todas nuestras redes sociales Que aparecen en pantalla Nos siguen Tomara Chao Hasta un próximo video Chao 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 Y ya está.